¿Qué onda pibes? Amigas y amigos, ¿cómo están? Traía mi tapabocas puesto, mi cubrebocas, porque literalmente acabo de salir a recoger estos paquetes que me acaban de llegar. Todos vienen de Asia, no es que hayan volado de Asia para acá, sino que son de empresas asiáticas, pero con base en México, así es que todo en orden. Fueron enviados desde México y ya pasaron por el protocolo de seguridad, así es que estamos libres en cuanto a ese tema. Son varias las cosas que pedí, ya saben que estando en casa, quédense en casa, si pueden hacerlo por favor háganlo, es lo mejor que podemos hacer. Y para todos los que no pueden, tratemos de respetar esta regla de mantenernos alejados, en contacto no muy cercano. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos con este unboxing? Vamos a poner todo a un lado y vamos por el que más me emociona. Vamos a ponernos el cubrebocas, vamos a poner esto a un lado. Son varios más paquetes, así es que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, lo más directo al grano. Cuando les lleguen cosas, desinfectenlas, usen cubrebocas también, es sumamente importante. Yo ya lo desinfecté y bueno, para no estar todo el video así, me lo voy a poner a un lado. Y si ya están suscritos al canal, sabrán que durante la grabación de un video, perdí mi Nintendo Switch, por tonto, por menso. Estaba en el parque Lincoln de Polanco ya hace algunos meses. Dejé mi Switch con juegos, el estuche con todo, por menso, por estar grabando y cuando regresé, ya no estaba tristemente. Y es por eso que el primer unboxing de este video, no, 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 ya no tenemos nada más. Esto por un lado, boom, el Nintendo Switch. Me parece que esta es la nueva versión, que es exactamente lo mismo, solamente creo que le doy un poco más la batería y el procesador es un poco diferente. No, no estoy 100% seguro antes de que me critiquen. Vamos a ver qué viene en la caja. En la parte de enfrente, Nintendo Switch. En la parte de atrás, Nintendo Switch agarrando los Joy-Cons. De verdad, disfruto mucho jugar Nintendo Switch. Es un producto que me encanta. Y estaba muy triste porque lo perdí y no lo había podido comprar porque no tenía dinero. Y bueno, ya saben, con todo lo que está pasando, encontré una buena oportunidad. Este lo compré en línea. Y vamos a sacarlo. Estoy desesperado, ya lo quiero sacar, ya quiero volver a conectar mi cuenta y volver a descargar todos los juegos que tenía. Lo único malo es que, pues no funciona a través de la nube, entonces voy a perder todo el proceso. Me había clavado con Zelda Breath of the Wild. Ya iba muy avanzado y lo perdí tristemente. Aquí tenemos el Switch de vuelta. También tenía Mario Kart. Lo bueno es que muchas cosas las compré en la nube. Pero vamos directo al grano. Lo primero que vemos son los famosos Joy-Cons que se pueden utilizar para jugar entre dos personas también. Lo puedes usar, ya sabes, lo conectas al Switch. Ya lo saben, ¿no? Seguramente han visto muchos unboxings. ¡Nananam! Acá lo tenemos, el Nintendo Switch. Sí, uf, te extrañé. Te extrañé Nintendo Switch, pero ya te tengo de vuelta. Esta fue nada más un hasta luego. Solo fue un breve adiós. Muy pronto, junto a YouTube, nos reunimos. Ahí está. Tenemos el Nintendo Switch. Le voy a poner los Joy-Cons de una vez porque soy experto perdiendo las cosas. Ya para que quede armado. Creo que ya saben qué es lo que trae. Trae un cable HDMI. Trae el conector que va a la pared para poder ponerlo en su base. Que es esta de acá. Déjenlo, saco rápido de la base. Vean, esta es la base para poder conectar el Switch a la tele. Tenemos el control para poner los Joy-Cons a un lado. Tenemos los accesorios de los Joy-Cons. Y ya no tenemos nada más. Podemos poner todo esto a un lado. Y lo voy a conectar muy rápido para que vean el setup. ¿Cómo es que queda? ¿Cómo es que lo puse al final? ¡Listo! Ya lo configure. Como sabrán, si me siguen desde hace un rato. Sabrán que me gusta el minimalismo. Digo, tengo que arreglar un poco los cables. Pero vean, ahí está la Switch. Acá está el control. Y aquí tengo Alexa. Ahí cargo mi teléfono, mi Apple Watch. Y quiero que vean. Ya está. Ya está funcionando. Yo creo que voy a bajar a Mario Kart. O... ¿Qué otro había comprado? Pues Zelda Breath of the Wild. O varios juegos. Voy a investigar en estos últimos dos, tres meses. Que perdí mi Switch. ¿Qué hay de nuevo? Coméntenmelo. Eso me ayudaría bastante. ¿Qué juegos me recomiendan? Pero bueno, regresemos con los unboxings. Está haciendo un buen de calor aquí. Pero bueno, vamos con el siguiente unboxing. Este es el Xiaomi Mi Note 10. Como les digo, pues también es de una marca asiática. Una marca china. Para ser más específicos, Xiaomi. Ha sabido entrar muy bien al mercado. Y lo hacen muy bien. Porque ofrecen un gran producto con grandes características. A un precio bastante decente. Entonces, vamos a sacarlo para que vean qué es lo que trae. Bueno, aquí nos da algunas de las características. Que trae una cámara frontal de 20 megapíxeles. Trae 6 GB de RAM. Y 128 de almacenamiento. Una batería de 5,260 mAh. Y un procesador Qualcomm Snapdragon 730G. Vamos a poner esto a un lado. Y vamos directo al grano. Como me gusta. Vamos a sacar el Xiaomi. ¿Qué tal? ¿A poco no? Está súper padre. Vamos a... ¿Listos? Mi momento favorito. Y no puede dejar de ser un unboxing mío. Si no le doy un llegue. Sabe bastante bien. En lo que enciende les voy a enseñar qué más viene dentro de la caja. Muy seguramente acá tenemos una funda. Sí, tenemos la funda. El pin para sacar la tarjeta. Sí. Y esto me gusta mucho en los teléfonos de Android. Que ya vienen con su funda. Vean. En la parte de atrás que es de cristal. Quiero que vean cuántas cámaras tiene. También cuántos flashes. Con este teléfono. Este smartphone. Vamos a poder tomar fotos increíbles. La verdad es que está bastante cool. Y me gusta bastante que la pantalla prácticamente no tiene marcos. Biseles. Pues ocupa todo el teléfono. Menos en la parte de la cámara. Y la parte de abajo. Eso me gusta bastante. Y en lo que carga les voy a enseñar. Trae un cargador que es de carga rápida. Es de USB normal. La entrada USB a USB tipo C. Ahí está. Vean. Traemos el cable. No hay mucho que enseñar. Ya todos lo conocen. Y no tenemos nada más dentro de la caja. Siempre quiero encontrar más cosas. Siempre busco. Ah, bueno, sí. No, no. No tenemos nada más. Ok. Pero bueno, más que suficiente. Vean, algo que me gusta mucho de este tipo de teléfonos es que trae un lector de huellas en la pantalla. No sé si se alcanza a ver ahí. Vean. Y así justo lo estoy configurando. Tiene una pantalla de 6.47 pulgadas. Cinco cámaras. Sí, cinco cámaras. O sea, se especializa mucho en la foto este teléfono. Quiero que vean la pantalla. Se ve bastante bien. Me gusta bastante. Vean el material. Todo de calidad. Tenemos USB tipo C. Tenemos una entrada de audífonos. Y muchas otras características si quieren un video más detallado sobre el Xiaomi Mi Note 10. Déjenmelo en los comentarios. Y aprovechando que estuve de compras por Asia, o sea, en Xiaomi, no en Asia literal, sino en la tienda de Xiaomi, les quiero enseñar esta bocina. Es la Mi Compact Bluetooth Speaker. Una bocina muy pequeña, pero muy potente y de gran calidad. Obviamente es de Bluetooth. Trae, pues, la correa para que no la vayamos a perder. También trae micrófono. Trae muchas cosas. Está buena. Está coquetona. Y también tengo conmigo los Mi True Wireless Earphones, que también son vía Bluetooth. ¿Cómo los abrimos? Aquí está. Oigan, como que algo me dio alergia. No sé si es por el calor. No sé qué está pasando. Básicamente son audífonos de alta calidad inalámbricos. Son audífonos Bluetooth. Los podemos usar con cualquier dispositivo Android. Cualquier dispositivo de iOS también. Sí, vamos a quitarle el plástico. Plástico para afuera. Plástico para afuera. Y tenemos los audífonos. Ahora se los enseño. Ahí están. La verdad es que tienen un precio bastante accesible y son de una gran calidad. Me los voy a poner. También traemos el cable que es USB tipo C. Y tenemos varias funciones en los audífonos. Tenemos botones. Tienen muchas características unos audífonos que precio-calidad son bastante buenos. Vamos a poner esto a un lado, los audífonos, la bocina acá. Y llegó el momento. No hay pretexto, aunque nos estemos quedando en casa. Esta es una báscula inteligente. Y pues lo que nos permite es medir cuánto pesamos. También nos va a dar otras medidas. Y se va a sincronizar. Esta se llama Mi Smart Scale 2. Yo ya tenía en el pasado una báscula inteligente. De hecho, hice el unboxing en el canal ya hace un par de años, yo creo. Realmente es un diseño minimalista. Lo cool es que se va a ir sincronizando toda nuestra información, toda nuestra data. Y bueno, ahora sí no hay pretexto para portarnos mal. Y si quieren ver un video más a detalle de la báscula, déjenmelo saber en la parte de los comentarios. Y bueno, tal vez no es tan buena idea medirnos para el video. Me gusta mucho el diseño de la báscula. Además, no pesa prácticamente nada. Funciona a través de Bluetooth y todos tus datos se van a sincronizar en la nube. No sé si eso me gusta o me asusta. Estos fueron unboxings express de todos los productos que compré que provienen de marcas. De Asia, no es que los haya traído literal de Asia. Coméntenme acá abajo qué les pareció este tipo de unboxings, unboxings express. Qué otro tipo de productos les gustaría. A ver cuál fue el que más les gustó. Los invito a que me sigan en mi Instagram, en mi TikTok y en todas mis redes sociales. Me encuentren como Neshudo. Denle like a este video, activen la campanita de notificaciones. Y sin nada más que decir, me despido. Qué calor está haciendo la CDMX. Yo soy Andrés Neshudo. Adiós. Adiós.